Para que nos comente la opinión del partido, la opinión tuya respecto a lo que ya trascendió con el caso de García Luna allá en Estados Unidos, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Y qué repercusiones puede traer esto aquí en nuestro país? Primero es una gran noticia, es una gran noticia. Lamentable que en este país no se pueda tener confianza en el Poder Judicial, lo acabamos de ver, en Estados Unidos se comprueban cinco delitos graves de García Luna, la complicidad con presidentes desde Vicente Fox, Calderón, actos de corrupción, dinero que recibió millonadas, casas en el extranjero, y sin embargo aquí en nuestro país se le liberan las cuentas a la esposa. Esa es la diferencia entre la impunidad y la justicia. Entonces nosotros celebramos enormemente esta resolución, falta aún la condena, pero además consideremos que es el mismo juez que sometió a Cadena Perpetua, a Chapo. Entonces estemos muy atentos, viene más información, viene muy interesante el tema, es importante que la gente esté informada sobre esto. ¿Qué tanto le pega al panismo esta noticia, políticamente? ¿Qué es el panismo? El panismo acaba de morir. Ayer se dictó el RIP del PAN. Con eso se comprueba que es falso el discurso del cambio, que es falso el discurso de transformación, que era falso el del bien común. Era el bien común para un sector oligárquico y económico de este país, que se había enriquecido por actos de corrupción, por relaciones de dinero que van más allá del pueblo de México. Entonces ahí está, el pan ya no tiene salida. ¿Dónde están ahorita? No, no han sacado su cabeza, todos están agachados, nadie ha dicho absolutamente nada. Pero eso sí, el domingo van a ir a defender al INE, ¿no? Entonces, pero ahora no sacan la cabeza para defender a nadie, ni dar justificación, ni comprobar, ni explicar por qué Vicente Fox o por qué Felipe Calderón lo nombraron jefe de seguridad en este país. Porque ellos sí sabían. ¿Hay procesos electorales este año y el próximo? ¿Esto también puede afectar, digamos, en el proceso a este partido o a esta alianza que forman con el PRI y el PRD? La gente ya no es tonta, la gente ya se dio cuenta desde hace mucho tiempo, por lo cual votó por la transformación. Y con este acto de justicia queda ratificado que la historia nos da la razón, porque siempre la tuvimos. Porque el principal problema de este país se llama corrupción. Y entonces, atacando ese tipo de actos de corrupción, como es la detención, le comprobar que efectivamente todo lo que dijimos era cierto sobre García Luna, su relación, su contubernio, el conocimiento de los presidentes en relación a todo esto, ellos fueron lo que hicieron crecer en narcotráfico en el país. A ellos se les deben las muertes de padres que se quedaron sin hijos e hijos que se quedaron sin padres. Al panismo y su relación con el PRD, ahí están, ¿dónde está nadie? Y por supuesto es que se va a reflejar en las urnas. Claro que va a ser aún más, más fuerte. Por eso yo pregunto, ¿y dónde está el panismo? Tienen la cabeza agachada, ¿con qué cara? Estaban por atrás fomentando, auspiciando, protegiendo, dándole las redes perfectas. ¿Algo más que decirse? No, pues nada más que hay que estar muy atentos, en los próximos meses se va a dar la sentencia, ya está, que efectivamente tuvimos razón, vamos a estar muy atentos, no olvidemos que es el mismo juez que dictaminó la cadena perpetua a Chapú, a este, a decir un apellido que no, al Chapú Guzmán. Entonces ahí vamos a estar atentos, muchas gracias por su atención. Es importante que ustedes los medios de comunicación nos ayuden a compartir la información y que la gente sepa realmente lo que está sucediendo en este país y que la cuarta transformación no es una simulación. Estamos realmente trabajando por eliminar la corrupción en el país. Muchas gracias. Gracias, secretaria.